. Se abre la sesión. Punto 1 del orden del día, moción 10 sobre la constitución de una comisión especial de empleo para el estudio de la puesta en marcha de un plan de choque para combatir el desempleo, formulada por don Rafael González Tobar, del Grupo Socialista. Para la presentación de la moción tiene la palabra el autor de la misma. Señora presidenta, señorías, el Grupo Socialista trae hoy a esta Cámara esta moción que propone la creación de una comisión especial de empleo para esta novena legislatura. Como todos ustedes conocen, ya hay precedentes de funcionamiento de este tipo de comisión, confirmando su utilidad en esta materia específica. La creación y el funcionamiento de una comisión especial de empleo se revela como una eficaz herramienta para conocer el Estado y la evolución del mercado de trabajo de nuestra región. Esta comisión podrá realizar el seguimiento del alcance de las políticas de empleo, analizar sus resultados y proponer medidas de actuación para su corrección, si fuese necesario. Efectivamente, el empleo es el problema más inmediato para las personas y las familias de la región de Murcia, particularmente para ciertos sectores afectados con mayor relevancia, como los jóvenes, mujeres, parados de larga duración, mayores de 45 años y familias con todos sus miembros en paro. Una sociedad democrática y moderna como la nuestra no puede permitirse la existencia de personas y familias desamparadas y desprotegidas, por no disponer de un empleo que le garantice un desarrollo de una vida digna. El sistema debe garantizar la protección de aquellos sectores de la población que presentan mayor vulnerabilidad y no puede permanecer impasible ante las dificultades de exclusión y situaciones de pobreza originadas por el desempleo. Los socialistas hemos valorado positivamente el tímido aumento del empleo como consecuencia de lo que, para algunos, es el inicio de la recuperación económica en nuestro país. Sin embargo, y acto seguido, ha de ponerse de relieve que se trata de un empleo más precario, de peor calidad, con más temporalidad y salarios más bajos. Hay que decir, señorías, que aquellas personas que han tenido la fortuna de o bien no perder su trabajo o bien han sido empleados en estos tiempos de dificultades para el empleo ven con resignación cómo sus salarios disminuyen de manera manifiesta. Después de la brutal subida del paro en los años anteriores a 2013 en la región de Murcia, se observa una evolución ligeramente descendente a partir de este mismo año, situando la cifra de desempleados, según la encuesta de población activa, en el primer trimestre de 2015 en casi 187.000 personas, el 26,7 % superior a la media nacional, que se encuentra en el 23,7 %. Al espera de los resultados de la EPA del segundo cuatrimestre, el paro registrado en junio de 2015 alcanza a las 127.832 personas, de las que 11.858 tienen menos de 25 años, lo que supone el 9,27 %. 60.729 personas tienen entre 25 y 44 años, el 47,5 %, y nada menos que 55.245 personas tienen una edad de más de 45 años, lo que supone el 43,21 %. Señalando que del total de desempleados en la región, casi 44 de cada 100 son hombres y poco más de 56 son mujeres, es decir, la tasa de mujeres desempleadas representa más de 12 puntos porcentuales que la de los hombres. Pero son muchos los retos que seguimos teniendo por delante. Destrucción de empleo, que afecta particularmente a los jóvenes menores de 25 años y a mayores de 45. El colectivo de mayor cualificación sufre las mayores tasas de paro, disminuye la tasa de cobertura por desempleo, por debajo de la media nacional. Según la memoria de la región de Murcia del Consejo Económico y Social de 2014, la tasa de temporalidad de la región de Murcia está a la cabeza de toda España. Disminuye la tasa de actividad, desciende la población activa en el mercado laboral regional y la precariedad laboral, es una parte muy importante de los puestos de trabajo que se generan. Además, 50.000 familias tienen a todos sus miembros en paro. Como ya he dicho, se crea un empleo precario, de baja calidad y una mayor temporalidad de los contratos realizados, la inmensa mayoría son temporales. Llegados a este punto, señorías, no queda más remedio que confirmar que los sucesivos gobiernos del Partido Popular no han sido capaces de mitigar siquiera el problema del desempleo, que no han puesto empeño necesario para enfrentarse a este grave problema que tiene en jaque la sociedad murciana, que las políticas que dicen haber desarrollado no han sido suficientemente eficaces en la lucha por conseguir mayor empleo y de mejor calidad. Una situación que podría ser desalentadora si no fuera porque hemos de conseguir justo todo lo contrario, el desarrollo de políticas activas y protección al desempleo que contribuyan a solucionar o mejorar ostensiblemente las terribles circunstancias por las que atraviesan las personas afectadas por este problema. Para ello, se han de incrementar los fondos necesarios para llevar a cabo programas de creación de empleo, asignando las partidas presupuestarias suficientes para extender sus beneficios a toda la sociedad. Ya en la memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la región de Murcia de 2013, se reconocían los fuertes recortes presupuestarios en los años anteriores y en ese mismo año en casi todas las políticas y los programas de la Administración regional en materia de fomento de empleo, justo en los momentos en los que más se necesitaba. Ahora, el Partido Popular se ha comprometido a conseguir 600.000 ocupados en esta legislatura. Pero, más allá de las palabras y las promesas, no se puede hablar de fomento de empleo si cualquier iniciativa no va respaldada de la dotación económica suficiente que la haga posible. Por otra parte, hemos de seguir exigiendo al Gobierno de España una mejor financiación a las políticas activas de empleo. La Estrategia de la Creación de Empleo 2014-2016 propone reducir las tasas de empleo regional abordando los problemas estructurales de nuestro mercado laboral. Y para ello ha tenido en cuenta un conjunto de programas de referencia que lo hagan posible. La Comisión Especial de Empleo que hoy proponemos debe velar por el cumplimiento de estos programas y por la posible recomendación para crear otros nuevos que contribuyan a disminuir y, en lo posible, solucionar los devastadores efectos de esta lacra social. Desde esta comisión debemos estar atentos a la evolución del impacto en el ámbito de la economía social en relación con las empresas operativas, trabajadores ocupados, así como la promoción de nuevos proyectos. Al trabajo autónomo, que ha descendido alrededor del 17% respecto del año 2007, aunque es verdad que ha experimentado un tímido incremento, poco significativo a mi juicio, que ronda el 1% en 2014 respecto al año anterior. También desde esta comisión se ha de prestar atención al desarrollo de programas destinados a promover la inserción laboral de las personas con discapacidad para su integración real en el mundo laboral. Una integración laboral que debe constituirse en el elemento fundamental para conseguir la igualdad de oportunidades y la incorporación completa en la sociedad de las personas con discapacidad. Promoviendo iniciativas de apoyo de la Administración regional para que las empresas de la región contraten a personas que sufren algún tipo de discapacidad. Velando por que la salida de la crisis sea justa, creando empleo de calidad, apostando por un modelo de equilibrio de poder entre trabajadores y empresarios que favorezca la negociación colectiva y una mayor participación de los trabajadores en la toma de decisiones de las empresas. Alentando la igualdad de mujeres y hombres en el acceso al mercado de trabajo. Efectivamente, señorías, me estoy refiriendo a los prejuicios que ha causado la nefasta reforma laboral del Partido Popular, que ha debilitado sustancialmente los derechos de los trabajadores. A juicio del Grupo Socialista, un objetivo no declarado de la reforma laboral del 2012 del señor Rajoy era debilitar los derechos sociales y laborales en nuestro país. La imposibilidad de desarrollar un diálogo social continuado y efectivo está condicionando intensamente los principales instrumentos y la dinámica de las relaciones laborales, así como la negociación colectiva. Los trabajadores cubiertos por convenios colectivos han pasado de 10,6 millones en 2011 a poco más de 4,7 millones en 2014. Además, desde el año 2011 se viene sufriendo una reducción de los salarios sin precedentes en el periodo democrático. El poder adquisitivo de los salarios de los nuevos empleos es similar al de los principios de los años 90. Hoy, los salarios en España se pueden calificar como salarios de pobreza. El 34% de los trabajadores reciben salarios equivalentes al salario mínimo interprofesional y casi la mitad de ellos perciben salarios de poco más de 900 euros. Este es el contexto en el que los encontramos. Y este panorama no ayuda en absoluto a pensar que el mercado laboral en nuestro país, en nuestra región, vaya precisamente bien, más bien todo lo contrario. Y, naturalmente, todo esto afecta de manera importante a la situación de las personas, incluso las que trabajan, en una sociedad en la que la calidad de vida está supeditada absolutamente al hecho de disponer de un puesto de trabajo. Es preciso impulsar medidas urgentes dirigidas especialmente hacia quienes no tienen empleo ni prestación. Dar una oportunidad de trabajo a los mayores de 45 años, que llevan más de dos años en el paro y han agotado su prestación. Ayudarles a escapar de la pobreza y volver al empleo mediante la creación directa de puestos de trabajo. Es en un momento, como el actual, en el que el mercado no es capaz de crearlos por sí mismo. Hay que continuar desarrollando medidas para los jóvenes desempleados, de modo que reciban una cualificación para su incorporación al mercado de trabajo o una buena oferta de empleo. Se debe intensificar el programa de garantía juvenil, promoviendo contratos en prácticas o indefinidos, orientados hacia el empleo de calidad, ofreciendo también la posibilidad del emprendimiento. Se requiere combatir la discriminación que provoca la actual brecha salarial entre hombres y mujeres, incidiendo en la necesidad de garantizar la igualdad en el empleo y la formación. La diferencia salarial entre hombres y mujeres es hoy del 24%. Para ganar lo mismo, las mujeres tienen que trabajar 84 días más que los hombres. Pero es una brecha salarial entre mujeres y hombres que aumenta notablemente cuando se llega a la jubilación, porque del 24% pasa al 39%. Son datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. También es preciso promover el retorno de todas las personas jóvenes que han debido marcharse de la región por no encontrar expectativas de trabajo, lo que ha provocado una descapitalización de talento que no nos podemos permitir. El Grupo Socialista está convencido de que… Por favor, vaya terminando, señorías. Está convencido de que, para que todo esto sea posible, hay que contar con los agentes sociales y económicos escuchando sus propuestas. En definitiva, señorías, presentamos esta moción para la creación de Comisión Especial de Empleo, con objeto de disponer de un instrumento más que ayude a conseguir que las políticas activas en esta materia sean los más eficaces posibles. Sometemos, pues, para finalizar a su consideración esta moción, confiando en que alcance el suficiente consenso, si no la unanimidad, para su aprobación. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor Guillemón. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra el señor Pedreño Cano. Señora presidenta, señorías. Desde el Grupo Parlamentario Podemos no tenemos ninguna duda en apoyar que en esta Asamblea exista una Comisión Especial de Empleo. Es necesario, muy necesario, un espacio de seguimiento y proposición de políticas sobre la cuestión del empleo en la región de Murcia. La problemática del empleo es, por supuesto, en primer lugar, la del desempleo de masas. Hemos alcanzado cifras cercanas al 25% que nos sitúan en cifras muy aproximadas a las que tuvieron en la crisis del 29 los Estados del Medio Oeste americanos. Es también la problemática de la precariedad, los salarios bajos y la degradación de las condiciones laborales. Es, sobre todo, plantearse cómo volver a hacer del empleo, de las relaciones de empleo, un vehículo de integración y de cohesión social. Señorías, una sociedad cohesionada se sostiene sobre el empleo estable y con derechos, así como también sobre las redes de protección social. En la larga fase de la crisis hemos visto cómo han saltado en mil pedazos estos dos pilares, tanto el del empleo estable con derechos como el pilar de las redes de protección social. Las fracturas o las heridas abiertas en la estructura social han precipitado a miles de murcianos hacia la vulnerabilidad del empleo precario y del desempleo de masas, cuando no directamente a la exclusión o la desafiliación social. Las políticas hegemónicas no han sido capaces de contener esta laceración del cuerpo social. Las reformas laborales altamente agresivas, como la última, la reforma del 2012 aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy a través de Real Decreto, o los recortes en los recursos públicos que han afectado a las políticas activas de empleo o a la formación, han empujado a muchos trabajadores y trabajadoras hacia la inestable y precaria vulnerabilidad social. Y de allí, cuando no se podía seguir haciendo malabarismos en la cuerda floja, se ha continuado la caída hacia la pobreza o la desafiliación social. Señorías, a menudo los accidentes laborales reaparecen como un síntoma de las fracturas que se han abierto en las relaciones de empleo. Son indicadores de la degradación del empleo, de la pérdida de derechos laborales, indicios de precariedad. Y vemos hoy cómo el drama de los accidentes de trabajo ha vuelto a emerger. De hecho, el mismo día que inaugurábamos esta novena legislatura, el pasado 15 de junio, conocíamos que dos trabajadores de 52 y 53 años fallecían durante el fin de semana al caerles encima una puerta metálica trabajando en una empresa de carpintería de Molina de Segura. Señorías, tenemos una responsabilidad política enorme en configurar una salida de la crisis que vuelva a hacer de la relación de empleo un vínculo con los derechos de ciudadanía, con el salario con dignidad, con las condiciones laborales estables y seguras. En definitiva, que el empleo vuelva a ser un vehículo de integración social. Podemos está y estará comprometido con esta salida de la crisis por la vía alta del empleo estable y digno. Señorías, la política del actual Gobierno apunta a una salida de la crisis por la vía baja del empleo precario, de los salarios bajos y de la reproducción de las desigualdades de género, de edad, de ciudadanía que discriminan a los inmigrantes. No es válido que, donde antes había un contrato y un salario digno, ahora se ofrezcan dos o tres contratos fraccionados con sus correspondientes salarios indignos. Esta vía baja de salida de la crisis nos conduce a tener precariado y trabajadores pobres, esto es, personas que, aun teniendo un empleo, sin embargo, su salario no les posibilita salir de la vulnerabilidad y la incertidumbre. Señorías, no volvamos a repetir errores. Constituyamos esta Comisión Especial de Empleo para plantearnos seriamente cómo construir una salida de la crisis por la vía alta del empleo estable y digno. Tenemos que plantearnos por qué esta región tiene una estructura ocupacional tan frágil, tasas de eventualidad persistentemente altas, en torno al 40 % o los salarios tan bajos. Esta fragilidad es la que hace que, cuando llega una reestructuración o una crisis, se generen inmediatamente situaciones de desempleo de masas. Señorías, esta Comisión debe plantearse, en definitiva, seriamente, qué políticas hemos de aplicar para dejar de ser una región socialmente vulnerable. Muchas gracias, por su escucha. Muchas gracias, señor Pedreño. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor López Morel. SEÑOR LÓPEZ MORÉL. SEÑOR LÓPEZ MORÉL. Señora presidenta, señorías, antes de comenzar cualquier recomendación, quiero plantear claramente y anunciar que Ciudadanos apoyará esta moción para crear una Comisión Especial de Empleo por principios y por oportunidades, desde luego. Esta propuesta, de hecho, es idéntica a la que presentamos conjuntamente con el Partido Popular, solamente unos días después de que lo hiciera el Partido Socialista, y, en definitiva, entendemos que la preocupación es compartida y, desde luego, tenemos que ir adelante con ella. La crisis, desde luego, que ya se ha expuesto desde esta tribuna, ha golpeado duramente a los más necesitados y las desigualdades no nos cabe duda que han aumentado. Los jóvenes no consiguen emanciparse y desarrollar sus ideas, su forma de vida, independientemente. Hasta el momento, las políticas aplicadas tanto por el Partido Popular como el Partido Socialista en el pasado no han funcionado y entendemos que han sido ineficaces. La desigualdad ha aumentado, los recursos se han mangastado inútilmente y el país vuelve a tener guarismo de paro idénticos a los de hace quince años y, a su vez, idénticos a los que tuvimos los años setenta. En definitiva, el país tiene un problema estructural que no hemos sido capaces de atajar. Alcanzamos, en definitiva, cifras superiores al 23% cada quince años inexorablemente. Algunos plantean respuestas poco realistas desde nuestro punto de vista o imposibles de financiar para atajar el problema, como son la renta universal, crear millones de puestos de trabajo dentro del funcionariado u otros subsidios que llevan a aumentar el terrible endeudamiento que tenemos y terminan siendo también, en cierta medida, fuentes de corrupción, que no compartimos en ningún momento. El diagnóstico, entendemos, tiene que ser mucho más profundo. Pero entendemos que, para ofrecer soluciones, hay que tener primero, desde luego, un buen diagnóstico. En España ya se han dado algunas cifras, daré otras, hay aproximadamente 11 millones de trabajadores precarios, si sumamos parados, no solamente parados, desanimados, subempleados y asalariados que no han podido encontrar un trabajo estable, que representa nada menos que el 45% de nuestra oferta de trabajo. La tasa de paro en nuestra región, ya se ha mencionado, es particularmente alta y, como ya sabemos todos, afecta fundamentalmente a aquellas personas que tienen menor formación. La clave es entender, en definitiva, la precariedad laboral, producto de la excesiva rotación entre contratos, que es fuente, en definitiva, de pobreza. Y la gran parte de esos trabajadores precarios no alcanzan, en suma, ese salario mínimo que entendemos debe ser, porque trabajan, en definitiva, solamente una pequeña parte. Ciudadanos, en cambio, entiende que la sociedad murciana cuenta con una base humana, muy por encima de estos desodoradores datos macroeconómicos y de desempleo. Creemos en el potencial de sus ciudadanos, de sus empresas y de sus instituciones. Necesitamos, en definitiva, políticas económicas que incrementen la tasa de crecimiento económico de la región y que generen empleo de calidad. Nuestro programa político para luchar contra la desigualdad y la exclusión contiene cinco elementos que combinan, a su vez, políticas regionales y políticas nacionales que esperemos implementar en el futuro. En primer lugar, claramente entendemos que hay que dar un nuevo marco a las relaciones laborales que elimine esa temporalidad y que acabe con la precariedad. No estamos, en suma, de acuerdo en todos sus aspectos con la reforma laboral y entendemos que hay que ir más allá. Por ejemplo, planteábamos un contrato único que ustedes conocerán. Defendemos también un complemento salarial anual garantizado, concentrado, para asegurar que todos reciben un salario digno y no se les desincentiva para trabajar. Entendemos que hay que atacar desde la Administración Regional un plan de choque contra el paro de larga duración y fomentar el emprendimiento, sobre todo de aquellos que trabajen independientemente, de los autónomos. Entendemos que hay que ir más allá de la Ley de Segunda Oportunidad que planteó el Gobierno, que, por cierto, nos copió de un planteamiento previo que habíamos hecho nosotros y creemos que hay que ir mucho más allá. Y, por último, hay que enmarcar estas políticas dentro de políticas activas europeas contra el desempleo, porque estamos en un marco europeo que va mucho más allá de ello. Así que, en definitiva, estas fueron nuestras propuestas programáticas que querríamos defender en la comisión y, así como en todas las iniciativas de naturaleza relacionadas, en definitiva, con el trabajo que se presente en esta cámara a lo largo de la legislatura. Por tanto, ciudadanos de la región de Murcia, reiteran nuestro apoyo total a la moción de la creación de la Comisión Especial de Empleo, que deseamos sea fructífera y, desde luego, traiga nuevas soluciones y que redunden en la legislación y el bienestar de los desempleados de la región. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor López Morel. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Soria García, don José Soria García. Buenos días, presidenta. Buenos días, señorías. Hace poco más de tres años se constituyó esta última comisión especial de empleo, en la cual estoy seguro que tanto los grupos anteriores como nosotros sabemos ahora trabajaremos con todas nuestras fuerzas por conseguir el objetivo que nos hemos marcado, que es conseguir trabajo para todos los murcianos que lo necesitan y que lo están pidiendo a gritos por ciento. Hoy la composición de esta cámara nos va a permitir compartir éxitos y fracasos. Esto que a veces los alcaldes leemos al celebrar un matrimonio civil, vamos a compartir éxitos y fracasos porque vamos a tener que pactar, consensuar y, al final, el éxito o el fracaso que consigamos en comisiones como esta tan importante no va a ser solo del Grupo Popular, va a ser del Grupo Popular, de Ciudadanos, de Podemos y también del Grupo Socialista. Estoy seguro de que va a ser de esta manera. Señorías, los ciudadanos están deseosos de que nos pongamos de acuerdo en todo o en casi todo, que lleguemos a consensos en temas de vital importancia como es este que hoy estamos tratando, la constitución y la creación de empleo. Lo dice muy claro en las apreciaciones el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia en su memoria de este año 2014. Año de bonanza el último, por tanto, a la vista de lo expuesto, más por lo que deja atrás que por la dimensión de los resultados, insuficientes aún para aplacar los cuantiosos daños económicos y sociales ocasionados por la crisis. Pero el giro hacia el crecimiento es el primer paso, la base primordial para la corrección de los desequilibrios de la economía murcial. Esto lo dice el Consejo Económico y Social. Señorías, durante la legislatura pasada tuvimos la oportunidad de escuchar o tuvieron la oportunidad de escuchar en esta Cámara a grandes personalidades de nuestra región que nos han orientado en la línea a seguir para la creación de empleo y creo que ha dado resultado. Diego Martínez Rafeca, jefe de inspectores de la región de Murcia. Juan Antonio Preleño, de Ucomur. Juan Pedro Martínez, de Amusal, el presidente de las cooperativas murcianas. Y todo esto nos ha servido para tomar las iniciativas del Gobierno del Partido Popular y dar los datos que, aunque insuficientes, datos que han originado que en este mes pasado tengamos 2.781 parados menos, que en el último año sean 10.000 menos, que en poco más de dos años hayamos bajado de 160.000 a 127.000, casi 33.000 empleos menos, más, perdón, que tengamos 36.000 nuevas afiliaciones a la Seguridad Social, que al contrario de lo que decía el señor Guillamón no se hayan creado un 1% más de autónomos en la región, sino que durante el año pasado se hayan creado un 6,5, que son de 90.000 a 96.000 nuevos autónomos, que el empleo de calidad que todos pedimos se vaya consolidando en nuevos contratos, como los 40.500 contratos indefinidos del año 2014, perdón, del 13 y 48.500 en el 14, y que en el primer semestre de este año 2015 ya llevemos 28.029, que supone un aumento del 17% en contratos fijos con respecto al año 2014. Yo creo que son datos muy significativos. Y quería decirle al señor Guillamón que decía las subidas del paro que han existido hasta el año 2013. Efectivamente, las subidas del paro han existido hasta el año 2013 porque ustedes gobernaban prácticamente hasta el año 2013. Nos dejaron el 12 para ordenar España, para hacer la reforma y para crear empleo otra vez. Pongamos de ejemplo al señor Tobán, que respetaba el plan E 2009 y 2010 de Zapatero. ¿Qué hizo el plan E 2009 y 2010 en España? Más ruina para España, crear más parado. Alguien me dice en el año 2011 y 2012 cuáles eran los datos del paro después de haberse realizado el plan E 2009 y 2010. Más ruina para España. ¿Cuándo se ha empezado a crear trabajo y puestos de trabajo en España? A partir de las reformas que ha realizado el Partido Popular en el año 2012 y 2013. Simplemente eso, simplemente eso. Señor Guillamón, los gobiernos del Partido Popular, como usted dice, son los que tienen que arreglar el problema del paro. Efectivamente, cuando ustedes pasan que arrasan y que dejan a todo el mundo en el paro, tiene que llegar el Partido Popular a crear empleo. Efectivamente, así es. Le pongo un ejemplo. Le pongo un ejemplo. Treinta, casi cuarenta en Andalucía. Dígame usted lo que pasa en Andalucía. Dígamelo lo que pasa en Andalucía. Ese es su ejemplo. Y tú más. Eso es lo que usted dice. Y tú más. No. Señor Soria, por favor, vaya terminando. Sí, voy terminando, señora presidenta. Ustedes no pueden dar ejemplos socialistas de empleo. Ustedes no pueden dar ejemplos de empleo en ningún sitio. Ustedes, cada vez que llegan, lo que hacen es dejar a media España en el paro y pedir auxilio y socorro para que llegue el Partido Popular a crear nuevamente empleo. Señores, el empleo para nosotros, de calidad, no precario, con letras mayúsculas, para el Partido Popular, con letras mayúsculas. Para ustedes eso no es importante. Nunca lo ha sido. Y para nosotros es, bueno, nuestro catecismo, nuestro libro, nuestro Quijote, el que tenemos que leer todos los días o casi siempre. Si ustedes opinan de otra manera, señor Guillermo, permítame que le diga que lo que usted habla ni se cierne a lo que dice el Consejo Económico y Social, que justamente no. Señor Soria, por favor, vaya terminando. Lea solo el libro. Termino enseguida, señora presidenta, en un segundo. Léase usted el libro entero, no solamente los párrafos que le interesan, que a la sociedad murciana lo que le interesa es el libro entero, donde pone lo bueno y lo malo, no solo lo que usted quiere decir que no va bien por parte del Partido Popular. Señor Guillermo, yo creo que de economía y de empleo tienen ustedes los socialistas mucho que aprender. Muchísimas gracias, señora presidenta. Para fijar el texto de la moción, tiene la palabra el ponente de la misma, señor Guillermo del Grupo Socialista. Señor presidente, bien. En primer lugar, comentar que, evidentemente, he escuchado muy atentamente las intervenciones de todos los grupos políticos en esta materia. Yo creo que, en definitiva, unas con unos matices más acusados, otras menos, pero lo que sí que me alegra y creo que debe alegrarnos a todos es que hay una sintonía en cuanto a que es necesaria y urgente la creación de la Comisión Especial de Empleo. Eso es con lo primero que me quedo. En relación a lo que decía el Grupo de Podemos, señor Pedreño, estoy absolutamente de acuerdo con usted. Hemos de velar por que la comisión sea, además, el vehículo de cohesión e integración social al que usted se refería. Y, por supuesto, coincido también con que la reforma laboral ha sido muy agresiva para los trabajadores. Absolutamente de acuerdo. Con el señor López Morel, de Ciudadanos, compartimos la inquietud por la situación de los jóvenes. Efectivamente, en España hay 11 millones de trabajos precarios. Las cifras están ahí. Y estoy muy de acuerdo con una mención que ha hecho usted de que es necesario, en estos momentos más que nunca, un plan de choque para los desempleados, sobre todo aquellos que peor lo están pasando, mayores de 45 años, parados de larga duración y que no cobran, para más sin rí, ningún tipo de prestación de desempleo. Para los jóvenes y para las mujeres y para aquellas familias, he hecho mención de ello en mi intervención, en los que ningún miembro de la familia tiene trabajo. Otra cosa es la intervención del señor Soria. Señor Soria, lo único que puedo estar de acuerdo con usted es lo que ha dicho al principio. Hay que pactar y consensuar todo en esa comisión en función de la nueva configuración que se ha creado en esta Cámara, efectivamente. Y, afortunadamente, lo que me hace transmitirle, si me lo permiten, intentando no interferir en este buen clima de consenso para la aprobación de esta comisión, que, hombre, yo, por mi parte y vista las cosas, debo unirme a ese gran conjunto de diputados de esta Cámara que escuchamos con incredulidad algunos de los mensajes que nos transmiten el Partido Popular aquí. Da la sensación, a veces, de que el Grupo Popular acaba de llegar a esta Cámara. Da la sensación de que la vida política empieza en esta legislatura. Y da la sensación de que el Partido Popular no es responsable de lo que ha sucedido ni de cuál es la situación desgraciada para un tema tan importante, de tanta envergadura y tan dramático como es el empleo para las personas, para miles de personas y para miles de familias en nuestra región. Pues no, señores de la derecha, se equivocan ustedes. Llevan ustedes 20 años gobernando esta región, 20 años gobernando esta región, que se dice pronto. Y, por lo tanto, tienen ustedes la máxima cuota de responsabilidad de lo que ha sucedido hasta ahora. Tienen ustedes la máxima cuota de responsabilidad en la situación o sobre la situación de las personas y de las familias debido al empleo. Y tienen, además, la máxima cuota de responsabilidad en el fracaso de sus políticas, que no han corregido la situación, por lo menos para hacerla de una manera suficientemente visible en la sociedad. Y es que tienen ustedes un problema, señores del Partido Popular. Durante mucho tiempo han vendido mucho humo y carecen a ustedes de credibilidad. Y lo único que nos faltaba por escuchar en esta cámara ha sido la feliz idea del rodillo tripartito. Eso ha sido fenomenal. Eso ha sido fenomenal. Y, además, es fenomenal porque parte de un partido, de un grupo político, mejor dicho, parte de un grupo que ha aplicado el rodillo sistemáticamente durante 20 años en esta región. Es un contrasentido, me parece bien. Bien, y es cierto que desde 2013 ha habido un cierto repunte del empleo que ha provocado un tímido descenso del paro en la región. Alegrémonos, pero alegrémonos con moderación, porque la situación del empleo sigue siendo muy grave en esta región. Con eso es lo que nos tenemos que quedar. Tenemos que quedaros con el contexto que he tratado de conformar en mi primera intervención. La situación del empleo sigue siendo muy grave. Efectivamente, si nos atenemos a los últimos datos del paro registrado del mes de junio, hemos visto cómo se ha creado empleo de mala calidad, cómo la afiliación a la Seguridad Social en relación con el mes anterior ha disminuido, cómo ha disminuido el número de contratos, cómo prácticamente el 95% de los contratos firmados en ese mes eran temporales y un irrisorio 5% eran indefinidos. Creo que eso habla por sí mismo. Estamos asistiendo a una mayor desprotección de las familias. Estamos viendo que la tasa de cobertura por desempleo ha descendido a nada menos que al 46% en esta región, muy por debajo de la tasa nacional. Y, en definitiva, si a esto le sumamos que los salarios descienden, pues no es una situación muy halagüeña, como todo el mundo puede imaginarse. Y, aunque el descenso de los desempleados sea positivo, para el Grupo Parlamentario Socialista, tenemos una honda preocupación por la combinación de dos factores, por el factor del empleo de mala calidad y por la desprotección de las familias. Por tanto, simplemente agradecerle su apoyo, su supuesto apoyo ahora en la votación, en función de las intervenciones que han tenido. Y ojalá tengamos la fortuna de que esta moción que presenta el Grupo Socialista alcance la unanimidad. Muchas gracias. Pasamos a la votación de la moción. ¿Votos a favor? Bien. Por lo tanto, se aprueba por unanimidad la moción. Gracias. 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 Gracias.